Puedo de luna Póngame entre tus cosas, ay corazón Dame una esperanza de lo que te sobre, guárdame un poquito No tienes idea de lo que daría por un cariñito Dame una esperanza, no hagas que me diga una limonita Porque yo persigo ser en tu novela el protagonista, ay corazón Oasis en tu desierto, lluvia para tu sequía Abrigo para tu invierno y realidad a tu fantasía Mi fruta prohibida, canción más bonita Quiero ser en tu novela el protagonista Y dame una esperanza de lo que te sobre, guárdame un poquito No tienes idea de lo que daría por un cariñito Dame una esperanza, no hagas que me diga una limonita Porque yo persigo ser en tu novela el protagonista, ay corazón Te estaré mirando por la ventana, ¿ok? Ok, bye Bye Es un poquito lo que quiero, mamá Tu vida de novela necesitan, un protagonista Para vivir cada capítulo de amor en una mil de casita, mamita Tu vida de novela necesitan, un protagonista Quiero sentarme frente a la televisión, a sintonizar tu sonrisa Mira de novela necesitan, un protagonista Dame la esperanza de ser tu galán No hagas que me diga una limonita El protagonista de todo lo tuyo, mi amor I love you ¡Ja, ja, ja, chérito! Taza, dominicana De tu mirada El protagonista De tu sonrisa El protagonista Ay, de tus ojitos El protagonista De esa boquita El protagonista Quiero un poco de tu amor El protagonista Sueño tener tu calor El protagonista Junto a mi almohada El protagonista Mi chica bonita El protagonista ¡Yeah! El protagonista El protagonista El protagonista El protagonista El protagonista